Y Diego Martínez en Exteriores, hoy está con un grupo de personas... Con el DiCaprio paraguayo. Cuidado con eso. Cuidado, espera, espera, espera. Richard ya me dijo que no es ese el problema. Pero te va a demandar. Richard ya me dijo que él no tiene problema con que le comparen el DiCaprio. No, 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 porque yo le iba a preguntar a Diego si es que le podríamos tratar de esa manera. Claro, él no tiene problema con eso. El problema que él plantea es uno mucho más grave que tiene que ver con cómo van a sobrevivir si no se pueden subir a los micros, ¿verdad, Richard? Acá está Richard. Richard, ya, bueno, así, directo al grano, ¿eh? Escuchaste lo que dijo Fito, ya te saludó Dani. Mirá a Leti que vos le tenés un gran cariño, me decías, y está también Toto. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Súper bien. Buenos días para la teleaudiencia. Leti y Medina son mis gran amigas. Sí, Richard es mi amigo. Muy bien. ¿Qué tal, Richard? Un beso. Y realmente, uno se pone a pensar, yo le conozco a Richard, vendía frutas, ¿verdad? Viene frutas, sí. Viene frutas. Entonces uno dice, y después, y si Richard no está más, si no le dejan trabajar. Es lo que hiciste toda la vida, Richard, trataste también de organizarte con tus compañeros, tus compañeros vendedores ambulantes. Y hoy están en una situación bastante difícil. ¿Ya tienen una solución a este conflicto? Realmente, Leti y Medina, estamos tratando de ver una solución. Yo llegué a pedir una mesa de diálogo con el señor presidente Hugo Ramírez, con el señor Dani Centurión, concejal de la Junta Municipal. Que en el año 2014, usted se acuerda cuando se cerró el transporte público, cuando hubo un homicidio, creo que fue en el Mercado 4, un supuesto vendedor subió al transporte y le ha hurtado a la dama y, no sé, le metió una puñalada y falleció esa chica. Se nos cerró en esa época el transporte público. Fuimos a manifestarnos en frente de la Municipalidad de Asunción a pedir una mesa de diálogo para poder tener chaleco, carné, ser un vendedor registrado por la Junta Municipal y tener una coordinación de vendedores dentro de la institución de la Municipalidad de Asunción. Sí, señor Richard, ustedes llegaron a esa distancia, andaban con los chalecos. Sí. Hoy en día nosotros tenemos una oficina dentro de la institución de la Municipalidad. Otra cosa, tenemos chaleco, tenemos carné. Pero hoy en día el señor representante Ruiz Díaz, de Cetrapam, implementa un proyecto que es de Alemania y de Italia. ¿Cuál son sus proyectos? De eliminar vendedores que suban al transporte público. ¿Cuál es el sistema de Ruiz Díaz? Ruiz Díaz dice que nosotros lucramos dentro de la flota del empresario. Y si el empresario, esta flota, si es del empresario, si es privado la empresa, ¿por qué tiene que ver y que tenga que recibir ellos 30 mil dólares anualmente por cada flota? Entonces, ellos son los que están lucrando, estafando al pueblo paraguayo, cobrando 3 mil 400 guaraníes por un aire al transporte, a todos los usuarios del colectivo. Pero si están privados no es porque están subsidiados. Bueno, pero Ruiz Díaz dice, no, estos vendedores están subiendo y están lucrando al transporte público, estos no perciben ni un cano, no perciben nada. Eso no es culpa de nosotros. El representante de la Junta Municipal, sea el Intendente, sea uno de los representantes, tiene que salir a ver quién trabaja en las vías públicas. Y bueno, si yo trabajo en las vías públicas, que me venga y que me diga, ¿cuánto va a percibir, Richard Vallejo? Yo percibo tanto mensualmente, anualmente o tanto. Bueno, ¿cómo vas a pagar tu impuesto? Richard, Daniel Ríos te saluda. Lo que plantean ellos es que ustedes paguen su pasaje si quieren subir con su mercadería en estos transportes diferenciados. Escuchame, ¿cómo yo si gano un jornal o dos jornal por día, yo tengo que subir en 30 colectivos para bajar ese jornal que yo estoy buscando? ¿Y cómo yo ya subí en cada colectivo pagando? ¿Y qué es lo que voy a llevar a mi casa? ¿Le tengo que darle comida al empresario entonces? Ahora, Richard, pero hay otras alternativas, ¿verdad? Estas mesas negociadoras, por ejemplo, podrían hablar de pagar, tal vez no cada subida a cada colectivo, sino por ejemplo por un jornal. Pero aportar de alguna manera también por su fluctuar el servicio de transporte público. Leti, nosotros, yo de mi parte, yo soy un representante que quiero que sea legítimo y legal todos los vendedores. ¿Pero vamos a pagar por la ecoa? ¿Se han animado a pagar $200.000 anual a un municipio que sea de la Municipalidad de Asunción y que se encargue de mis 177 censados y que ellos paguen todos sus canos a la Municipalidad de Asunción? Y de allí todos los otros puntos vendedores sean así formalizados, que paguen sus canos. Porque supuestamente nosotros no pagamos, pues. Entonces, ¿qué haré peyori, Ari? Viene la prensa, viene el Estado del Gobierno. Oscar Tuma, ¿sabe qué dijo? En su muro de Facebook. ¿Qué dijo? Que nosotros somos una persona que estamos lucrando. Y él es un diputado. ¿Y por qué no saca una ley y envía a los personales que están en el Ministerio de la Municipalidad a todos, a todos, a todos, a pagar a los orecanos como corresponde? Ahora, Richard, me domina por eso. ¿Cómo se ha ganado un promedio? Y bueno, acá justamente estaba hablando con el compañero Diego. Se estaba preguntando yo cuánto estoy sacando mensual y anualmente. Mensualmente, ¿verdad? Mensualmente ya ha hecho. Bueno, anojé $6.700.000 aní. Ah, dice, ¿y vos vio no puedes ir a trabajar en una empresa si te sale, me dice? ¿Vas a ese amigo a cambiar hasta $1.600.000, $3.700.000? ¿Necas tuyo? Yo no puedo ir a trabajar y le doy mi potencia a un empresario negrero y que me pague esa clase de suma y que me jugue 14 horas o 12 horas que me va a trabajar. Pero ese, a la pucha, $3.700.000, ¿cuábe en la mitad ya José? ¿Va a ponerle veces más? No, vos elegiste tu estudio. Vos elegiste para ser periodista para ganar esa suma que vos estás ahí ganando. Yo elijo ser vendedor comerciante para ganar lo que yo estoy queriendo ganar. Ahora, Richard, ¿cómo funciona en otros países? Porque me imagino que ustedes habrán de alguna forma averiguado cómo pasa en otros países. Yo estuve en Brasil, estuve en Argentina mucho tiempo. El Estado de ese país, de Argentina, vamos a poner en orden, Argentina demasiado le da chance, le da cualquiera sueldo. La mayoría no me va a apoyar. Muchos subsidios también. Pero ellos le ponen puesto como corresponde al que quiere trabajar. Pero yo lero para Paraguay, yo lo voy a YouTube con la sociedad, si yo me siento a esperar un cliente en un puesto, nos voy a ganar mi compañero. y yo tengo que salir a apretar buenos días, ¿qué tal? preguntarle a Leti cómo yo le conocía a ella buenos días señora, le dije, va a llevar a mí mi banana y me dice, no, otro día mira, tengo que ya decir hola al otro auto y ¿qué tal? Leti es mi partner, siempre me compro pero amor Richard, ¿llevó tu banana o no llevó tu banana? me compré la banana de la banana varias veces Ereba y este le digo, hijo chueve, bicha a mañana mira, en bobo va a apuntar para irte la verdad de compañera Ereba y este, hijo chueve, bicha siempre le dije a Leti Mediana que me llevara a un teatro con ella y nunca me llevó, chueve le quería canjear por banana pero no quiso terminamos en otras cosas, había sido chueve escuchar la música romántica de Fonda, bueno, está anima, chueve estamos tratando de apaciguar los ánimos porque ellos están sumamente preocupados, ¿no? porque detrás de vos, Richard, está hoy la gente así bien, vos sos el representante esa parte quería explicar nosotros trabajamos con el mercado volviendo hoy Argentina, volviendo hoy Brasil volviendo el mercado, pero ojo pero ya por la mercado, pero ojo tres cajas de manzana 90 mil guanerníetas cada caja imagínate, cada caja 90 mil está tenemos que traer ciruelas, 140 mil la caja oero 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 oero, tres, cuatro, cinco cajas oero 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 oero, cada vendedor oero oero, cincuenta cajas pa' coba oero 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 oero, diez, treinta, treinta cajas imagínate, maba, uspeba, ochubadeta, mata el mercado oero 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 oero, fuente de trabajo donde se hay que hacer bueno, pero acá, Richard, lo que falta es negociar ¿verdad? hablabas de una mesa negociadora donde ustedes también tendrían que aportar de alguna manera porque están usufructuando también el transporte público ahora, es una locura pagar un pasaje cada vez que se sube no, y cada colectivo no vas a vender, Leti así es nunca vos tenés que subir en cada colectivo pedir hola, buen día estoy vendiendo fruta algo tenés que decir bueno, ojalá, Richard, que lleguen a un acuerdo Diego, te agradecemos vamos a ver enseguida cómo sigue ahí qué dicen también los colegas de Richard claro, claro ¿se puede sacar el suquepi, Richard? antes de despedirnos rápidamente para ver el parentesco simplemente el parecido claro te voy a mostrar algo a ver si te va al teatro mira que él hizo ya una demanda me contó a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver sí, a ver dos gotas de agua sí, señor ahí está el secreto de Richard son dos gotas de agua solo que Richard es como una gota de agua de la SAP sí, señor un poco más oscura ¿te molesta o no que te comparen con DiCaprio? realmente no hay que utilizar ninguna clase de nombre de nadie ni tampoco utilizar perfil sin permiso y sin autorización de la persona que está hay que hacer público yo soy muy público entre la sociedad y el gobierno y hoy en día me han golpeado psicológicamente y mi familia y mucha gente me han discriminado por las redes sociales y Vargas Peña estamos ya para llegar junto a vos con una orden judicial para que vos respondas a lo que estás haciendo, amigo gracias, Richard gracias, mi querido tomalo con soda, Richard o bueno, con naranja por lo menos con banana vamos a volver contigo un poco más adelante ¿te parece? quedamos así, Dani dale, mi querido amigo muy amable puntualmente a las 7 de la mañana en la República del Paraguay 23 grados yo creo que 10 temperaturas para ver cómo también le queda ese lente de sol 2 2 3 3 4 4 5 Gracias.